8, 2, 3, 2, 1 que a la gente le miente, que tenga dos dedos de frente que donde lo haga un pobre delincuente le va a bajar su método y le va a tomarse los pies que le va a volar los dientes, que dice este estoy feliz, solo lo veo con la peste que no soy nuevo y que soy la dea, doña la hiena se ríe del que está a punto de ser carroña no me jodas, que querés contar electoral este daño a la hora te mata cuando sale el freestyle querés hablar de posiciones a la gente me lo dice el de San Lorenzo que votó a Tinelli de presidente no me jodas, eso que me la quiere contar es que te avivar y mando a vos que puedes saltar y por eso quedaste como un tarado votaste al empresario y no a Moral Club y te volvió un supermercado ¡Eso! ¡Aplausos para los competidores! ¡Vamos a la vuelta! 4x4 con una temática Espacio Ok, la temática va a ser barrio 4x4, un minuto ¡Arranca, gol! Ruido, che, che Che, 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 che Che, 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 che ¡Vos, dos, 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 tres, 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 dos, uno! El que dice que tiene más barrio que el otro no dice verdades todos salimos del barrio son distintas realidades pero hablar de barrio con este es un momento inoportuno porque sos de San Lorenzo hablame cuando barrio tengas alguno Cuando barrio tenga alguno vos no sos barrio pescado vos viví en la carbonilla hago cierto en el edificio al lado ¡Ah, Raquelo, hago siempre improvisado! San Lorenzo no es supermercado es supermerquial Entonces sentí desarpado porque vivo en el edificio de al lado y aún así bajo a la bicha y ranchío con los vagos ¡Eh! Está bien, soy el del edificio que a base de esfuerzo y fuego se ganó el sacrificio Tenés razón a vos te agarran y te tienen maniatados los vagos te dicen elegir usar tu zapato deja tres pesos pa'l trago ¡Ah, Raquelo, hago siempre tiralago! Yo fui el talón de aquí y yo busqué el talón de gago Los del barrio me dicen deja diez pesos para el trago deja tipito el primero y el segundo pa' los que hablan demasiado ¡Ah! Así de simple Se basa la base Yo baso del edificio con el envase Yo le dije el tercero pa' los que hablan demasiado y yo traje la cara quinta pa' los que están desmayados ¡Ah! Porque la cara yo he pintadoizado No trajiste el seco pero todo requedrado ¡Tiempo! ¡Acláudos para todos los campeones, locos! ¡Curado! A la cuenta es tres, dos, uno ¡Réplica! La réplica también pasa los mismos ¡Van arriba, gente! Go, 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 go! ¡Oh, go, go! Check, check, check! ¡Dios, uno! Sí, este se hace el leve que el ha dicho rojo de la paternal Sabes que a mi no me fue mal Cuantas vidas me pegué En la Villa Carbonilla Donde todas las mujeres que contagiaban la villa Queda ahí porque no tenga sexo seguro Yo si lo tengo con mi mujer Porque elijo mi futuro Así de simple Este va a ser la primera La diferencia de que hace el amor con amor propio Es que coge con cualquiera Yo no pongo con cualquiera Yo tengo mi mujer de genial Me lo contagió un amigo en la mano Yo tuve sexo con otra mujer De la Villa Paternal Yo que acompañara a mi amigo Yo contagiado hasta el hospital El SDR se muere guapo el dicho Dijo que la nariz se la contagió un amigo Ya está todo dicho Pero esta nueva me lo pienso aceptar Porque esos sacotes mis ojos Pero no son fáciles de argumentar Ahora si le disipo una obra de improvisación A no era que recolecta libertad de expresión Ahora este vicepunto En todo su patrón Por una simple mancha Genere una revolución Revolución Recoleta libertad de expresión Pero en su reglamento Estás atando a lo que digas vos Si vos le dijiste decir algo Que no estaba en el reglamento Perdiste contra el Wolf Y que se gana el evento ¡Aplauso para Wolf y para el SDR loco! ¡Uno a la puerta de tres, dos, uno! ¡Pasa Wolf! ¡Aplauso para el SDR! ¡Aplauso por tremenda batalla! ¡Vamos a la puerta de tres, dos, uno! ¡Aplauso para el SDR! ¡Aplauso para el SDR! ¡Aplauso para el SDR! ¡Aplauso para el SDR! ¡Aplauso para el SDR!